Continuamos con muchísimo más arte, espectáculo, cultura y lo que te voy a proponer ahora, los que nos van a proponer ellos en realidad son obras, espectáculos conceptuales que atañen mucho a nuestras raíces y que son también como lo es el teatro de por sí, un signo de lucha estamos aquí con Nacho, con Agustina que vienen para hablarnos de la quema y de máquina banderas vamos a hablar con ellos, chicos, bienvenidos antes que nada Gracias, gracias por recibirnos Un placer, un placer que estén acá y cuéntenos un poco de qué van estas aventuras y por qué están las luces concitadas en estas temáticas Bien, en principio son gérmenes que salen de la Escuela Pública Provincial de Teatros y Títeres que está en Viamonte y Moreno En un tercer año de cursado, el docente a cargo Hugo Cardoso de la materia curricular teatro Nada menos Tal cual Ha impartido de alguna forma o ha compartido y convidado la mecánica de las máquinas teatrales que la acuñó de su maestro Pompeyo Udiver Nada menos 14 años de formación, tuvo y sigue en formación y haciendo cosas y bueno, de ahí surgen temáticas históricas que era la propuesta también de la máquina teatral en las cuales, bueno, en el caso de la obra de la quema tratamos sobre la quema de libros en la época de la dictadura libros prohibidos, censurados, autores empujados del exilio que se terminó de formar en esa materia curricular y que después siguió, digamos, su camino ya en forma independiente que yo solamente de esa camada y bueno, con un nuevo elenco, digamos, que ahí se está viendo en pantalla Agustina Belloni, Germán Lucati y Maite San Martín en Luces y Sonidos realizamos una nueva versión en formato de teatro independiente Así es, de teatro autogestivo sobre todo Tal cual De teatro autogestivo Contanos un poco acerca de Máquinas Banderas Bueno, Máquinas Banderas de la Democracia también salió de lo mismo este sería su primer año por fuera dentro del teatro independiente ya el año pasado estuvieron trabajando los chicos nosotros somos nuevos en el elenco así que nos vamos adaptando a la nueva dinámica y a todo lo lindo que tiene la obra es un lenguaje precioso La Máquina ya es una poética muy linda de ver y trabajar con algo histórico como los 40 años de la democracia es súper importante y muy lindo verlo en el teatro Sobre todo y a partir cual es el libro conductor por decirlo de alguna forma la trama dentro de toda esta historia de 40 años de la democracia que es muy difícil de abarcar también en el teatro Sí, sí, justamente, bueno, el año pasado se conmemoraron los 40 años de la democracia y como todos los años en el tercer año como contaba Nacho se aborda un tema histórico y bueno, no había otra forma que abordar esa temática el año pasado y bueno, aborda un poco todo lo que fue la dictadura el proceso de Malvinas hasta los 40 años después los Carapintada el levantamiento Carapintada la vuelta a la democracia con Alfonsín así que es un poco de un resumen de todo lo que fue pasando en la Argentina en ese periodo histórico llevado al teatro y a lo poético Y toma de alguna forma el anclaje, digamos, en ese hecho histórico del primer atentado, digamos, contra la democracia apenas recién vuelto del 83 con el levantamiento Carapintada entonces de alguna forma todo gira en torno a eso y se va y se viene en el tiempo bueno, se habla sobre el Pocho Lepratti bueno, de todo lo que ocurrió en esa época alrededor ahí va, con ese levantamiento Carapintada esa memorable Semana Santa con la casa que aún no está del todo en orden más allá de eso, volviendo al teatro lo mencionaste a Pompeyo Odibert hace unos instantes hablando de Hugo Cardoso entonces a mí me repite tomando varios conceptos de él cómo es dar este piedrazo en el espejo a través de estas historias a través de estos hechos históricos que son tan viscerables y tan indelebles para la historia y bueno, de alguna forma lo que propone Pompeyo es no devolver desde el teatro la imagen, digamos, lo que uno está viendo sino como de alguna forma romper y darnos cuenta que somos una fragmentación de distintas realidades y bueno, de ahí también lo poético la palabra poetizada y la ruptura de un lenguaje que no es solamente aristotélico si bien hay un relato, también hay un metarrelato que surge de todo eso y Pompeyo Odibert, bueno lo que es la obra La Quema ya se alejó de esa poética teatral conserva algunos anclajes máquinas banderas de la democracia mantiene esa impronta y bueno, la verdad que también es bello la dinámica que genera porque esto, la gente puede ir incorporándose incluso y entendiendo la dinámica y formando parte de un proceso artístico hermoso yo esto lo pregunto siempre contame a Agus del orden de lo insólito ¿qué fue lo más insólito que les ha pasado tanto preparando estas obras como haciendo las funciones? ay, de todo pero tiene el lenguaje de la máquina tiene algo tan lindo que es que una vez que vos ya aprendés cómo es la dinámica cualquiera que sepa cómo funciona se puede sumar mismo nosotros no sabíamos bien para qué lado iba la obra por más de que hayamos leído el guión nos adaptamos súper bien íbamos congeniando con todo el grupo y con todo lo que estábamos haciendo y eso fue súper lindo, la verdad es como muy cooperativa la visión, digamos, teatral que tiene esta mecánica de alguna forma y el resultado que da es maravilloso porque a partir de quizás textos disparadores sobre, por ejemplo, Golgorosco o trabajar con Pizarnik nada menos sí, sí, sí agarrar esos textos y en base a eso comenzar a improvisar con ese cuerpo con rasgos extrañados con una palabra rota y mezclarlo con la historia y salen productos la verdad que muy lindos ¿y qué le pasó al público? ¿cómo lo fue recibiendo al público? ¿y qué devoluciones fueron recibiendo al conectar con historias como ya digo muy indelebles muy viscerales para lo que sobre todo para el sentirse argentino? Mirá las reacciones son múltiples primero que hay dos dispositivos bastante distintos los dos son propuestas de cercanía con el espectador que es un poco también el formato que adopta el teatro independiente rosarino estar en la cercanía y ver esa sinergia en el caso de Banderas de la Democracia el público está inmerso con los actores en el medio de la Plaza de Mayo recreada y en el caso de la obra La Quema hay una disposición en forma de herradura que también permite la proximidad con el público y cuando termina la obra como está tan tan consustanciado con lo que va pasando se va mezclando también va interpelando desde el sentir el sentir teatral y el sentir histórico porque nada una de las propuestas que creo es también muy loca y hermosa a la vez es que es tomar de vuelta el estudio de la historia nuestra de nuestro país de una forma lúdica y que uno pueda sumergirse e investigar y también hacer su propia tesis y armar su rompecabezas porque no es solamente la historia que nos contaron sino que es la historia que vamos investigando y que nosotros vamos reformulando entonces como que hay un pensamiento crítico en relación a eso que me parece maravilloso y eso es un poco lo que se transmite al público y cuando termine la obra bueno tenés gente que está llorando gente agradeciendo gente que se queda callada porque dice dejame que procese esto es tanto por momentos que vos decís uy es un montón de información que fue nuestra historia básicamente pero verlo representado y con esa poética es fuerte y estar en la plaza de mayo para el público yo tuve la posibilidad de estar como público y ahora estando adentro y estar como público en la plaza de mayo ver como había focos de personas que empezaban a hablar y a decir sus discursos ver como venía Alfonsín la verdad que y los militares sobre todo después es una dinámica muy interesante aproximadamente ¿qué duración tienen estas obras estas piezas teatrales? Obra La Quema dura unos 57 minutos 60 minutos en banderas también lo mismo si más o menos una hora ahí vamos el tiempo lo justo y necesario para relatar una historia una historia como esta chicos gracias por haber venido no se van a ir sin antes contarnos dónde la podemos ir a ver cuándo la podemos ir a ver y todo eso bueno los domingos de julio en la orilla infinita Colón 21-48 estamos los domingos 7-14 21-28 primero máquinas banderas luego obra La Quema y en la página de la orilla laorilla infinita.com se pueden adquirir las entradas incluso hay un combo proporcional para ver las dos obras que le llamamos el combo libertad porque lo que queremos justamente instalar es que la palabra la libertad que nos nos pertenece a todos no tiene el sentido restrictivo e individual al que se está apelando sino justamente un sentido cooperativo de expansión no delimitante de la libertad del otro sino que en el cooperativismo y en la ayuda mutua podemos hacer una libertad más grande gracias por haber venido chicos un placer gracias muchas gracias deseo a ustedes por recibirnos gracias ahí estaremos viendo La Quema y Máquina banderas de la democracia en la orilla infinita ya escucharon toda la información a bancar el teatro de la ciudad de Rosario que no tiene nada que envidiarle a ninguno ningún otro teatro de ningún otro lugar a bancar nuestra cultura breve pausa enseguida volvemos